Una niña de 12 años de la etnia Cancuama que representó al Departamento del Cesar, ganó medalla de oro en el Open Mundial Kids de Tecondo. Estaba en México, Perú, Chile, no me acuerdo más. Ecuador, Venezuela, Puerto Rico. Ella viene de un proceso que tenemos en convenio con la institución de aprendizaje de la paz. Ella salió del colegio, tenemos el proceso con ella en el club, ya ha participado en varios departamentales donde ha quedado campeona y estuvimos ahorita del 4 al 8 en el Open Mundial que realizó la ciudad de Sogamoso. Habían países de competidores de México, España, Portugal, Argentina y ella tuvo, su primera pelea fue un bye, o sea, pasó directo y las otras dos por eliminación directa, por knockout. O sea, los combates duran 3 rounds de 2 minutos. Los combates ya nada más duraron 40 segundos porque todos los ganó por knockout. La final la hizo contra Bogotá. La semifinal la hizo contra una niña de Honduras y el bye se lo ganó a una niña de Casanares. Esta deportista revelación que ha salido gracias al Open, en el que estuvo en Sogamoso ahorita a partir del 4 y el 8 de octubre. De verdad, es muy agradecida principalmente con ella por el empeño y el esfuerzo que le ha puesto y el amor que le tiene a este deporte, a esta disciplina, en la cual lleva ya aproximadamente un año y medio. Empezó en el colegio donde estudia, en el Instituto de Aprendizaje de la Paz. Allí este colegio tiene esta disciplina en su penso educativo. Entonces, inicialmente el profesor Ricardo Martínez fue quien descubrió en ella estas habilidades. Entonces, gracias al convenio que hay con el Club Teca de Valledupar, el profesor Alain Martínez está encargado de su entrenamiento. Pues agradecerle a él también, quien se ha dedicado a ella para que lleve este proceso, esta disciplina y dé sus frutos, como ahorita le fue súper bien en este mundial. Ha participado ya en varios departamentales, en los cuales le ha ido excelente. El viaje de Sogamoso se dio gracias al apoyo que muchas personas aportaron un granito de arena. Principalmente le doy las gracias al resguardo indígena Cancuamo, en cabeza de su gobernador Jaime Luis, quien fue un gran apoyo para que mi hija pudiera asistir a este campeonato, a su institución educativa, a sus familiares, a todas aquellas personas que hicieron aporte para que esto se llevara a cabo. El agradecimiento a la Liga de Tecondo del Cesar, quien hizo posible que 23 deportistas viajaran a la ciudad de Sogamoso, pagando ella por convenio la inscripción, ya que el resto de los recursos, cada padre se hizo cargo de esto. Entonces, de pronto el llamado es al apoyo que necesita el deporte cesarense, todas las ligas, que hay un mayor enfoque hacia lo que necesitan los chicos. Pedirle a las personas que están viendo que nos ayuden y a mis demás compañeros, que somos 22, para el próximo departamental que es en Cartagena. ¿Qué día va a ser este? 24 y 25 de noviembre. Nosotros pertenecemos al resguardo Cancuamo. Somos nacidos en la mina Cesar, hace parte de nuestro resguardo indígena. Allí yo viví durante muchos, muchos, muchos años. Para mi formación profesional fue que ya me trasladé a la ciudad de Valledupar. Mi madre es Cancuama, se llama Yolanda Aria, y somos pertenecientes a esa línea. Por eso agradecí a ellos, porque de verdad que han sido un gran apoyo, tanto moral como económico, para que María Ángel pueda asistir o lograra asistir a esa competencia. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general. La tonería. Pintura. Electricidad. Overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.